Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria, escúchelo en la voz del hermano Pablo. Llovía a torrentes, la ciudad de Las Vegas, Nevada, ciudad que por su vida nocturna llaman sin noche, se veía turbia y deslucida, hacía un frío invernal y el agua helada corría desenfrenada. En uno de los torrentes cayó con su auto Murray Brown, joven de 26 años de edad. Lo sacaron semiahogado, casi sin pulso, casi sin presión arterial y una temperatura de apenas 27 grados centígrados. El joven se moría de hipotermia. El doctor Larry Centilegio le colocó una máquina de su invención llamada RCVA, que significa Recalentamiento Continuo Vénero Arterial. Con ese aparato le recalentó la sangre y el joven quedó fuera de peligro. El aparto consiste de una tubería de aluminio sumergida en agua caliente. Se hace pasar la sangre por la víctima o de la víctima por la tubería y poco a poco se va calentando hasta recuperar su temperatura normal. Una vez que la sangre haya llegado a la debida temperatura, el enfermo se recupera en una manera asombrosa. Amigo, hay otra hipotermia que como enfermedad crónica ha invadido todas las esferas sociales de nuestro mundo. Es la hipotermia matrimonial. Esto es lo que ocurre cuando el amor, el cariño, la tensión, se ha enfriado en un matrimonio. ¿Habrá alguna máquina parecida a esta invención del doctor Larry Centilegio que pueda aplicarse a matrimonios? Son tantos los matrimonios cuyo amor se ha enfriado casi al punto de congelación. Necesitamos una máquina descongeladora que caliente de nuevo la sangre y el cuerpo y el alma y que resucite al matrimonio. Esa máquina, mi amigo, ya está inventada. Yo la he visto funcionar infinidad de veces arreglando parejas, recomponiendo hogares, pacificando matrimonios. Se llama Evangelio de Cristo y es el sistema divino que pone calor donde antes hubo hielo, que vitaliza todas las funciones del alma, que reanima el amor muerto y que devuelve la vida y la felicidad a cuantos lo quieren. Es el Evangelio de Cristo que sana las enfermedades del alma. Es ese bendito Evangelio que por dos mil años ya ha estado reconciliando al hombre con Dios y por lo mismo con su cónyuge, con sus hijos y con sus semejantes. ¿Está, mi amigo, su matrimonio en proceso de congelamiento? Cristo puede devolverle a usted y a su cónyuge ese maravilloso calor de la vida sana y buena. Lo único que usted tiene que hacer es someterse al Señorío de Cristo, mi querido esposo, mi querida esposa. La unión con Cristo produce la unión matrimonial. En el nombre de Dios, pruébelo. Cristo hará la obra de recalentamiento en su matrimonio. Si desea contarnos su caso, como lo han hecho miles de personas en más de 70 países, le invitamos a que lo haga. Ingrese a conciencia.net, pulse la pestaña que dice casos y descargue su conciencia de manera anónima contándonos algo que tal vez nunca le haya contado a nadie. Es posible que seleccionemos el suyo como el caso de la semana.